¡Fuera, fuera! Se reventó el columpio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que no amaba Bienvenida el papido nervioso Se reventó el salamio reconociendo hacia el destino Arrancamos el peinamio La salida del papino nervioso El cordón del columpio ¿Dónde está? ¿Quién quiere la tiranoa? ¿Quién quiere más? ¡Lizona! El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas días, buen caballo Piernas para correr Bienvenida el papido nervioso Estos puestos en la vida Estos puestos en el vestido Y bailamos el peinamio La salida del papido nervioso ¡Lizona! 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 Bienvenida el papido nervioso Estos puestos en la vida Estos puestos en el vestido Y bailamos el peinamio La salida del papido nervioso ¡Lizona! 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 Ya me voy pa' vasatlar A ver a las masas lejas A ver si bailan las vuelo Con las cinco de las pequeñas Siempre viva el papido nervioso Estos puestos en la vida Como en el vestido Y bailamos el peinamio La salida del papido nervioso ¡Lizona! 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 ¡Lizona!